¿Y eso? Quiero seducirte. Quiero hacerte el amor. Yo también quiero hacerte el amor, pero estoy muy cansado. Tuvimos casi 14 horas de vuelo de regreso a México. Perdóname, ¿sí? Lo único que quiero es descansar, dormir. Estar así, dormir abrazándonos. Max, ¿cuándo vamos a tener a nuestros hijos? Yo ya quiero ser mamá. Yo también quiero ser papá. Pero ¿recuerdas que quedamos que hasta que tuviera 35 años íbamos a tenerlos? Aún tengo 32. Quiero seguir realizándome profesionalmente para que no le falte nada ni a ti ni a nuestros hijos. Si alguno de mis hijos llegara a salir así, lo corro de mi casa a patadas. Yo también. Y lo desconozco para siempre. Un hombre debe ser macho o no como esa mariposa. Sí, sí, sí. Mucho gusto. Hola, Ángel. ¿Cómo estás? Bien. ¿Por qué te portas así de frío? ¿Cómo no voy a hacer frío con quien me rompió el corazón? ¿Qué pasó, bro? Te desapareciste de las regaderas. ¿Todo bien? Fui al baño. Pero bueno, ya regreso. Hola. Hola. ¿Cómo te fue hoy? Estoy preparando la cena. No, no, no. Deja la cena. Que mira lo que traigo. Boletos para el teatro. Es un musical que te va a gustar. Así que, bueno, la cena la dejamos para mañana, ¿eh? Hoy, teatro. Vamos. Pero... Pero nada. Hoy, teatro. Mañana, cena. Seis. Siete. Ocho. Ángel, ¿qué te pasa? Me duele, me duele mucho. A ver, tranquilo, tranquilo. Puramente fue un tirón. Esperemos que nadie se... ¿Qué pasó? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Creo que fue un tirón. No creo que hielo, no tardo. Ay, ay. A ver, ahí está bajando, ahí está bajando. Tranquilo, ¿te duele mucho? Sí. Ay, aquí a la izquierda, sí. A ver, con cuidado. Ay. Ay, aquí en el sillón. Ay. 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 Gracias por traerme. No te iba a dejar solo. Ni mucho menos así. No te vas a manejar tu coche. Sí. Ay. Ay. Oye, está muy lindo tu depa, ¿eh? Gracias. ¿Y esta foto? Es el recuerdo de aquellos años. Los más felices de mi vida. ¿Tienes pareja? No. Estoy solo. ¿Y tú? ¿Fuiste feliz? No. Ni todos los millones, ni todo lo que he logrado en la vida ha sido suficiente para ser feliz. Tengo a la mejor mujer. Tengo a la mejor mujer del mundo. Y soy socio del despacho de abogados de mayor prestigio de México. Y no soy feliz. Porque no puedes ser realmente lo que eres. Porque estás al pendiente todos los días de mentirles a todos. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Siempre estoy al pendiente de mí. De mi forma de ser. De caminar. De hablar. De sacar mis sentimientos. Mis pensamientos. No se puede tapar lo que realmente eres, Maximiliano. No. No. No, Max. Dime que me estás haciendo una pésima broma. Gea, por favor. Dime que no es cierto, por favor. Estoy tratando de ser sincero. Soy gay. A ver, por favor. No quiero mentir. No quiero hundirte en la infelicidad. Nos vamos a divorciar. Porque yo ya no puedo seguir con esto. Por favor, perdóname. Me equivoqué. Me voy a ir de la casa. Perdóname, por favor. No. 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 ¿Por qué? Un sonido. No. No me. No nos los ch normaleer. No Master. ¡Gracias!